del béisbol y avanzando este partido esperemos que pueda llegar también a a juego legal porque el agüita no se quita y sigue de nueva cuenta cayendo llamando a juego el umpire y entonces viene primero, segundo y tercero en el orden Gilberto Mejías, David Urias y Rubén Mateo lanzamiento al primero, batazo para el jardín derecho, la pelota se va se va y se fue si se fue cuadrangular de Gilberto Mejías por todo el jardín derecho, nada más se quedó observando Carlos Ibarra una carrera por cero la de la quiniela y hasta arriba Ciudad del Carmen dos imparables, buen batazo el que acaba de conectar Gilberto Mejías para él el segundo apenas en la temporada y la pelota se fue más atrás de las gradas aquí vemos desde el momento del contacto se sabía que no iba a regresar esa pelota y pues simplemente Ibarra siguiendo la pelota ya perdiendo el juego Andrés Mesa es solamente una carrera pero pues vamos a ver si la defensiva y el buen control porque Andrés Mesa no es de los pitchers que se descontrolan después de que les y el buen control es Gracias.